Se acerca otro año nuevo Con los blancos y negritos, todo pasto gozará Con los blancos y negritos, todo pasto gozará Las carrozas y comparsas, anuncian un año más Las carrozas y comparsas, anuncian un año más 4, 5 y 6 de enero, todo se vive en San Juan 4, 5 y 6 de enero, esto se vive en San Juan De pasto, vamos a gozar, San Juan, tenemos que estar En pasto, para disfrutar, San Juan, es un carnaval El carnaval de pasto, los saluda con cariño Que lleguen de todas partes, a conocer mi nariño El carnaval de pasto, los saluda con cariño Que lleguen de todas partes, a conocer mi nariño Carnaval de negros y blancos Matrimonio del mundo entero Los grupos y las orquestas, en la plaza animarán Los grupos y las orquestas, en la plaza animarán La gente toda contenta, vive en pleno el carnaval La gente toda contenta, vive en pleno el carnaval Todo el pueblo lo disfruta, turistas que aquí hoy están Todo el pueblo lo disfruta, turistas que aquí hoy están Y que para el próximo año, que vuelvan aquí a San Juan Y que para el próximo año, que vuelvan aquí a San Juan De pasto, vamos a gozar, San Juan, tenemos que estar En pasto, para disfrutar, San Juan, es un carnaval El carnaval de pasto, los saluda con cariño Que lleguen de todas partes, a conocer mi nariño El carnaval de pasto, los saluda con cariño Que lleguen de todas partes, a conocer mi nariño De pasto, vamos a gozar, San Juan, tenemos que estar En pasto, para disfrutar, San Juan, es un carnaval El carnaval de pasto, los saluda con cariño Que lleguen de todas partes, a conocer mi nariño El carnaval de pasto, los saluda con cariño Que lleguen de todas partes, a conocer mi nariño El carnaval de pasto, los saluda con cariño